¡Hola chicos! Soy la profesora súper y bienvenida a tu clase de inglés. Ok chicos, la clase de hoy es sobre phonics. La clase de hoy se trata sobre la fonética. ¿Qué significa phonics? ¿Y de qué letra vamos a hablar el día de hoy? Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la letra O, letter O, ok, letra O, letter O, ok. Repite después de mí, repite después de mí, O, O, very good, muy bien, O, very good, O. O, ok, entonces, the class of today is about letter O, la clase de hoy es sobre la letra O, letter O, ok. Very good, muy bien. A ver, ahora miren, vamos a ver la siguiente página. Dice, repeat after me, repite después de mí, repeat after me, O, O, very good, O, muy bien, very good. Ahora, repeat after me, O, O, excellent, O, very good, muy bien, O, muy bien, O. Ahora, siguiente palabra, repeat after me, octopus, octopus, excellent, octopus, octopus, very good, muy bien. Ahora, repeat after me, O, very good, very good, very good, orange, muy bien, onion, onion, excellent, muy bien. One more time, una vez más, repeat after me, O, one more time, one more time, una vez más, repeat after me, O, O, very good, octopus, 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 orange, 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 onion, 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 excellent. Ahora, ahora vamos a ver uno por uno, ok, uno por uno, ok, uno por uno, ok, mira, el primero dice, O, ok, el primero dice, O, repeat after me, repite después de mí, O, O, excellent, very good, muy bien. Ahora, ¿qué significa O, O, mira, O, significa búho, O, significa búho, ok, O, significa búho, very good, muy bien, O, significa búho. Ahora, ahora, si yo te pregunto, ¿cómo se dice búho en inglés? Tú me tendrás que decir, O, ok, tú me tendrás que decir, O, very good, muy bien, O, muy bien, very good. Ahora, vamos a ver el siguiente, Octopus, Octopus, repeat after me, repite después de mí, Octopus, Octopus, excellent. ¿Y qué significa Octopus? Octopus significa pulpo, ok, Octopus significa pulpo, Octopus, pulpo, Octopus, ¿ok? Entonces, mira, vas a repetir, repeat after me, pulpo, Octopus, very good, muy bien, one more time, Octopus, pulpo, very good, and what color is the octopus? ¿De qué color es el pulpo? Color pink, en este caso, mira, el pulpo está de color rosado en esta foto. ¿Ok? Color pink, very good, muy bien, siguiente, orange, orange, naranja, orange, orange, naranja, ok, ¿cómo decimos naranja? Orange, ¿cómo decimos naranja? Orange, very good, orange, muy bien, orange, naranja, excellent. Siguiente, siguiente, onion, cebolla, onion, cebolla, repeat after me, repite después de mí, onion, cebolla, onion, cebolla, excellent, very good, muy bien, onion, cebolla, muy bien, excellent. Y orange, naranja, orange, naranja, very good, muy bien, siguiente, mira, acá te voy a mostrar un juego, mira, es un juego que puedes realizar en casa. Ya, es como la memoria, tú tienes que hacer una pregunta a la persona que va a jugar. Por ejemplo, si tú juegas con tu papá, tú le haces la pregunta a tu papá y le dices, what is that? Y tienes que señalar con tu dedo una de las imágenes. Por ejemplo, señalas el pulpo y tú le dices, what is that? Y tu papá te tiene que decir, octopus. O tu papá te puede señalar a ti. Y te dice, por ejemplo, te señala el búho. Y te dice, what is that? Y tú respondes, oh, ok, oh. Y así ambos pueden jugar. Y lo mismo con onion, y lo mismo con orange, ok? Recuerda que tenemos, oh, onion, orange, and octopus. And what color is the oh? ¿De qué color es el búho? What color is the oh? Color brown, very good. What color is the onion? ¿De qué color es la cebolla? Color purple, morado, very good. What color is the orange? Color orange, very good. And what color is the octopus? Color yellow, no, color pink. Color yellow, no, color pink, the octopus. Ok, good job, guys, buen trabajo. Ahora, let's see the homework, mira tu tarea. Mira, on page 49, en página 49, on page 49, vas a encontrar esta foto de aquí. Y lo que tú tienes que hacer es, look, find and color the letter o. Encuentra, vas a colorear la letra o, ok? Y luego vas a pegar la foto de fox, fox figure, ok? Fox figure, vas a buscar fox figure en la parte de atrás, ahí vas a encontrar fox figure. Lo cortas y lo pegas, igual con dot, ok? Vas a buscar un punto, lo cortas y lo pegas. And that's all, y eso es todo. And that's all for today. Thank you so much. See you in the next class. Goodbye.